¿Qué es México? En cuanto a cuáles son peligrosas es difícil decirlo, porque cada una de ellas tiene venenos muy distintos, pero sí vale la pena mencionar que dentro de las especies más importantes desde el punto de vista médico tenemos a una que se llama Botropzasper, que es conocida comúnmente como nauyaca, y la que se llama en la zona de 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 la zona. Y otra de las cascabeles más importantes, Crotalucimus, de la cual les acabo de hablar, que hemos caracterizado el veneno, y hay otra especie de gran importancia que está en el norte de México, que se llama Crotalus atrox. Comenzamos a hacer la caracterización del veneno de una cascabel, que se llama Crotalucimus, o comúnmente se conoce como cascabel neotropical, y hemos encontrado cosas muy importantes. Esta cascabel tiene tres subespecies, una que se distribuye por el Golfo de México, la otra por el Pacífico, y la tercera en la península de Yucatán. Hemos encontrado que los venenos varían muchísimo. El cuidado de las serpientes nos ayuda muchísimo como población, porque regula poblaciones de mamíferos. Por otro lado, hay muchas moléculas que pueden ser potencialmente utilizadas para generar fármacos, por lo tanto conservarlas es importante. Y algo bien importante que tiene que saber la población en general es que las serpientes no buscan morder personas. Las mordeduras que se dan son por accidentes o personas que de alguna manera trataron de agarrar a una serpiente y los llega a morder, ¿no? Pero la serpiente no anda buscando cómo morder. Es satanizada, siempre se asocian a algo malo, y las serpientes cumplen funciones biológicas bien importantes. Las serpientes regulan las poblaciones de mamíferos, mamíferos que a veces nos ocasionan más daño a los seres humanos que a los propios reptiles, y la otra es que también fungen como presas. Hay muchos animales que se alimentan de las serpientes. Y básicamente lo que hacemos es caracterizar los distintos venenos de serpientes mexicanas para ver qué componentes tienen y estos componentes qué pueden ocasionar en un envenenamiento. Generalmente cuando la serpiente inyecta, este veneno es absorbido por sangre y llega a sus sitios blancos. Actualmente estamos estudiando qué papel tiene el sistema linfático para la absorción del veneno. Entonces no podría decirles a detalle cuál es el papel del sistema linfático, pero en dos años vamos a tener mucho más idea de la participación del sistema linfático en la absorción del veneno.